muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de resident evil 0 resident evil 0 hd remaster bueno aquí estamos con rebeca con billy por cierto como ya os comenté iba a enseñaros un poquito las casas los trajes vamos a cambiar y vamos a poner este ya lo enseñé este también vamos a dejar el original ya van los dos personajes con sus trajes originales bueno el capítulo anterior hagamos un poco de memoria lo que es con billy efectivamente aquí tenemos el disco de mío este disco ya sabéis que tenemos que ponerlo si no sabéis yo lo digo en la sala de conferencias en el piso superior acordaros que nos pedía había una especie de de pupitre que nos pedía que introdujeramos con un ordenador nos pedía que introdujeramos un disco con el sistema operativo pone dijo m o doy por hecho que será este sí sistema de seguridad eso he dicho yo sistema operativo no sistema de seguridad a ver nos vamos a ir con billy pero un momento 7 disparos de escopeta que tiene rebeca mira esto y esto también por cierto desde aquí van a dar un saludo al suscriptor es que no recuerdo el nombre del chico que me dijo sería bueno que dejaran las cintas de guardado cerca desechadas cerca de una máquina de escribir bueno pues sí efectivamente así lo voy a hacer le mando un saludo de aquí a este chico venga vamos para arriba no sé si debería ir quizás con billy bueno de momento como veo con mucho enemigo mucha venaza de enemigo no hay por aquí nos falta todavía conseguir una pieza de una de las de la esta de las estatuas que las he dejado ahí para que no ocupen sitio ni en el inventario ni en el suelo porque en las habitaciones el desechar objetos tiene digamos que tiene una capacidad puedes dejar un número máximo de objetos desechados una habitación si dejan mucho pues te dice que no puede dejarnos ahí a ver lo tiene vivir a ver que pasa leyendo el sistema acceso completado sistema de bloqueo activado e introducir la contraseña 0 a contraseña 0 a vale ya sé cómo iba esto vamos a ver nada con rebeca da igual vamos a archivos acordaros ha dicho 0 a e imagen de microfilm ayer 0 a 0 sería de las dos primeras filas la de arriba la primera a la izquierda y la a es la tercera empezando bueno si fuera en columna la tercera columna tercera fila nos está indicando la posición de dos pupitres con ese código vamos con rebeca mismo a ver billy aparta vale este sería el pupitre número 0 activamos y el pupitre a sería hemos dicho el tercero que sería estoy aquí a ver qué pasa ah vale es que hay que hacerlo con los dos personajes vale vale ok colóquete ahí rebeca colóquete aquí billy venga y empecemos que toquen primero rebeca hay aquí se ha oído algo muy bien muy bien muy bien muy bien ya ok se han abierto las puertas que tienen armaduras ambos lados como esta de aquí vale no sé si viene viene rebeca vale la puerta principal de acceso al centro de entrenamiento también es de este tipo a ver oigo zombi no si mira ese puede acabar rebeca con él joder billy no creo que gaste esa escopeta con ese bicho tío tienes tres tiros de pistola usa esa vale hay otro más vale si sangra vale hemos tumbado alguno más no vale desde aquí tenemos dos puertas examinemos la situación vale estamos ahí el rojo imagino será rebeca la azul billy vale hemos venido por esa puerta tenemos acceso bueno vamos a empezar por esta misma a ver dónde nos lleva creo que no tengo ya munición y una pistola con billy vale que es esto eh 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 aquí hay enemigos eh iba se me va a echar encima no sé si me va a coger vale no me ha cogido cambia a billy eso es a ver si le puedes pasar munición rápidamente para que haga una recarga todo bien perfecto bien billy bien vale todo controlado si muy bien bueno tenemos que examinar esto a ver primero vamos a empezar veo plantas azules ahora mismo todavía no nos hemos encontrado con ningún enemigo que nos envenene con lo cual las plantas azules no las veo prácticas no las voy a coger a ver es una especie de sustancia química quieres meterla en el botiquín sí vale es una sustancia química verde vamos a ver cambiemos al botiquín examinemos el contenedor está lleno con una sustancia verde parece que puede neutralizar el veneno vale pues ya sabemos lo que hace la sustancia verde no neutralizar el veneno vale tengo muy poquita munición de pistola vale pero no hay problema porque la munición de pistola es prescindible la camilla médica en la sábana está manchada de sangre muy bien a ver qué más hay por aquí ah bueno espérate un momento lleva a rebeca una hierba bueno pues voy a llevar voy a coger una apartabilidad vale coge eso cojo una nada más vale vale y esta se la voy a dar a billy eso es sigamos con rebeca ya tiene una hierba que cura todo incluso el veneno me llevo el spray con rebeca vale que más hay por aquí una camilla médica vale pero hay una nota eso es lo que yo quiero coger notas de la unidad 1 estamos revisando las instalaciones parecen quedar bastantes sustancias químicas y los tanques están todavía llenos acabamos de llegar y nos queda mucho por descubrir pero creemos que los compuestos se pueden mezclar y producir nuevas sustancias hay químicos por todas partes pero no creo que se va a ningún accidente sino un desorden generalizado cuando reacondicionemos las instalaciones tendremos que pensar qué vamos a hacer con esas sustancias hay algo garabateado en el reverso de la nota rojo más azul ácido sulfúrico verde más rojo agente corrosivo muy bien perfecto por aquí no me dice nada más la santería contiene medicinas varias caducadas o no sirven de nada vale no hay nada más por aquí no vale pues venga vámonos vale necesito munición de pistola más que nada para rebeca que como ya lleva la pistola es con lo único que se puede defender a ver esa cadelabro una vez es una vela vieja pero aún así le llamar de muy bien sí y ojo lo que duran no importa doble posiblemente de una especie de salón o estudio o algo así qué es esto vale pues ya te lo digo es una especie de estudio biblioteca o algo así o despacho de la munición de pistola vamos a recargar cuantas tienes tu billy tiene el 5 ah sigamos con rebeca a ver mira 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 varias cositas hay un cuadro de algo aquí pero tiene tanto polvo que resulta difícil adivinar de qué se trata ya pero yo que quiero coger es la granada de la palma que me encanta bueno esta bien es de ser las típicas ganar de fuego vale para que os hagáis una idea de las agarras y de nivel un gran globo por lo que se puede apreciar está muy deteriorado qué es eso que hay cinta de tinta que bueno no es que la necesite pero bueno no no empuje nada ya sabemos que se pueden mover esas piezas aquí tiene que haber algo a ver es un tablero de ajedrez correcto parece que la partida se ha ganado por jaque vale fijaros en las piezas como están colocadas vale muy bien la partida se ha ganado por jaque vale veis que muchas de las piezas están colocadas prácticamente igual excepto el rey mira ven ven aquí un momento billy ya ponte ahí no estorbes venga vamos rebeca empuja vamos a empujar el rey vamos a colocarlo dale como está vale quieta nos damos la vuelta por aquí y ahora empujamos a ver colócate bien eso es empujón hasta allí vale eso es así estaría igual de colocado que en el tablero de la mesa y al colocarlo cha 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 os acordáis que vimos que cogimos en el capítulo anterior un libro que ponía el libro del mal el libro del bien perdón pues ahora aquí tenemos el libro del mal muy bien pues lo cogemos y por supuesto que lo vamos a intaccionar un momento que hay algo más munición de pistola no diario 1 de marcus 4 de diciembre por fin lo logramos hemos creado el nuevo virus lo hemos llamado progenitor quiero repetir todo el proceso para realizar estudios más detallados 23 de marzo spencer dice que va a fundar su propia empresa a mí no me importa siempre y cuando pueda continuar investigando a progenitor puede hacer lo que le plazca 19 de agosto spencer sigue insistiéndome para que sea el director de su nueva empresa puede que sólo le interese el dinero pero sea lo que sea no para de presionarme aunque quizá pueda sacar partido de todo esto necesito instalaciones especiales para estudiar a fondo todos los secretos de este virus un lugar donde nadie puede interferir en mis investigaciones 30 de noviembre maldito spencer hoy me ha venido con quejas de nuevo sólo ven progenitor otro medio para satisfacer su avaricia idiota tengo que pararle los pies de lo contrario mi investigación sufrirá las consecuencias aunque yo soy el único que puede desarrollar a progenitor así que puedo jugar con esa baza 19 de septiembre por fin he descubierto cómo desarrollar nuevas cepas del virus progenitor mezclarlo con ADN de sanguijuela era lo que necesitaba voy a llamarle virus T de tirano 23 de octubre no avanzo experimentar sólo con redores no me sirve de mucho los seres humanos serían más adecuados para salvar los efectos tengo que intentarlo o no avanzaré nunca 15 de noviembre parece que alguien sospecha de mis experimentos aunque quizás será sólo mi imaginación no importa si se entrometen demasiado puede que sin quererlo acaben ayudando a mi investigación 13 de enero lo conseguí están listas mis maravillosas sanguijuelas solamente privilegiadas como la mía pueden comprender la importancia de estos momentos de gloria y júbilo por fin puede dar jaque al inesto de Spencer pronto muy pronto lo controlaré todo 31 de enero los dispositivos que cree para proteger mi trabajo han sido manipulados es como si alguien hubiera estado buscando el virus T y las sanguijuelas estúpido sin duda ha sido obra del grupo de Spencer 11 de febrero hoy he encontrado de nuevo pruebas que demuestran que han estado forzando la entrada a los laboratorios si eso es lo que pretenden debo pensar en cómo detenerlos quizás deba decirlas a William y a Albert que rocien los pesticidas sé que puedo confiar en ellos aparte de mis queridas sanguijuelas por supuesto pero Spencer seguro que no se detendrá no sé presentaré el virus T en la próxima reunión de directores y obtendré mi merecido reconocimiento muy bien marcus 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 otro de los fundadores de Umbrella se puede decir vámonos de aquí vale pues tenemos el libro del mar lo voy a examinar ahora mismo antes de que se me olvide primero a ver si hay zombies no vale a ver examinemos abrir el libro sí vaya 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 el ala negra que nos faltaba para la estatua del demonio muy bien muy bien pues vamos al vestíbulo que aquí ya no hacemos nada venga quedan dos puertas todavía dos puertas ¿eh? por investigar de estas de las escuelas vale por aquí por aquí ah mira me había dejado una nota que estoy viendo que brilla normas para empleados objetivo del centro de formación este centro verá el nacimiento de una nueva generación de empleados modelo que servirá a la Corporación Umbrella sólo los mejores empleados con independencia de su sexo, raza y credo podrán superar la estricta y rigurosa formación que les espera y serán ellos los que se convertirán en los futuros líderes de la Corporación Umbrella esperamos con ansia sacar todo lo mejor de nuestros empleados directrices del centro de formación disciplina obediencia unidad y nos lo remarca en color verde ¿vale? eso nos está indicando algo estos tres valores son los principios básicos que todos los empleados de la Corporación Umbrella deben observar en nuestra ley máxima no se deberá olvidar nunca la entrega al proceso de formación acabará llenando de honor al candidato y a la misma corporación bueno, aquí pone que está firmada por James Marcus director de Corporación Umbrella de Administración del Centro de Formación muy bien vale, vale, vale por aquí vale vale a ver vale, vamos a mezclarla con el Ana perfecto vamos a usar ahora está equilibrada la balanza muy bien ha aparecido algo corredor ahí misterioso ¿eh? detrás del cuadro debajo justo de las dotas vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a ver, lo primero aquí a quitarnos cosas que no nos vayan a servir por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver a ver, no veo yo por aquí dejé cinta desguardado pero claro, es que el problema es que lo he dejado a lo mejor al lado de otro objeto tiene pinta a ver vale mira, esta la voy a dejar cargada ya vale, y las descarto vale bueno, cuando nos pasen estas cosas que no sabemos muy bien donde hemos dejado un objeto simplemente hay que mirar el mapa, no tiene más historia vale, la cinta guardado está justo un poquito a la izquierda de donde está mirando Billy debe estar por aquí voy a coger las granadas y tiene que estar por aquí la cinta guardada ahí, es que no se ve porque justo el ángulo de la cámara lo impide lo que voy a hacer es dejarlas más para acá y aquí se ve todo mejor desecho aquí desecho aquí vale, como Billy lleva una hierba voy a desechar el espéter necesito espacio libres y Billy lleva 15 tiros de pistola vale, pues así vamos ahí de momento vale la puerta, la puerta principal que también era de esta vamos a echar un vistazo a ver que vemos aquí vale, esto es la puerta principal del centro de formación mirar, ahí arriba en la columna brilla algo, mira esta columna en la que está el lado Rebeca fijaos en la parte de arriba a ver, es que la cámara parece que se balancea un poco fijaos arriba del todo ¿veis? algo brilla vale, a ver si allí hay algo pero es imposible distinguirlo desde aquí necesito algo que me permita llegar arriba donde puedo subirme o algo a ver una alambrada bastante sólida a pesar de llevar aquí bastante tiempo no muestra signo de deterioro muy bien mira, desde aquí lo veis más fácilmente vale, bueno la parte central del puente se ha derrumbado más allá del precipicio una intensa oscuridad lo envuelve todo vale pues por aquí no podemos continuar vamos a mirar por aquí en la zona en la terraza exterior, mejor dicho donde estaban los cuervos había un sitio, una especie de estructura con un elevador que debe ser que comunica con esto vale, no lo deja ver nada más y aquí hay un hueco donde parece que se puede poner algo no hay señal, es como si no estuviera recibiendo corriente parece que le falta una batería o algo así venga, pues vámonos de momento aquí no podemos hacer nada más vale, y puertas de las armaduras nos quedaba por ver una que estaba donde nos enfrentamos al jefe ese que era como un cien pies ¿os acordáis? por aquí antes de meternos por aquí, por el subterráneo vamos a mirarlo todo las puertas de las armaduras así vamos con un poco más de organización oigo un ruidito ¿vale? y eso creo que son las cucarachas esas vale sí, mira, los oigo que se acercan a lo mejor desde este punto las puedo disparar, sí a ver puedes llegar ah, pues sí mira, las doy a ver ha caído una sí, sí las estoy dando, sí sí munición te toca, Billy a ver, parece, Rebeca baja para abajo eso es, Billy hay una tercera, ¿no? vaya, hay una cuarta también, eh a ver, ¿qué vas a hacer? vale todo despejado, ¿no? muy bien vale Rebeca está sin munición, ¿no? imagino vale, bueno de momento podemos pasar sin munición de pistola vale, ahí está la otra de las puertas vamos a ir con Billy y Rebeca la vamos a dejar atrás un poco porque es el que lleva la munición mira, hablando el rey de Roma a ver eso es vamos a dejar la munición de la pistola de momento solo a Rebeca anda, mira, son 30 vale, ¿cómo vas, Billy? tú tienes... entrecambio así que reponga balas que reponga balas vale aquí están dos para Rebeca perfecto muy bien vamos a ver esta sala a la que hemos llegado a ver ¿qué no le dice? la puerta está cerrada y no parece ni tener ninguna cerradura baja baja por aquí vale, aquí hay un montón de aparatos y aquí hay algo hay un mensaje grabado en el panel de mandos los tres principios básicos de la corporación Umbrella eh... obediencia ¿cuál era? lo he visto antes en un documento sí, la acabo de leer en un documento obediencia notas de la unidad era, me parece, ¿no? estaban en verde no en archivo 3 a lo mejor está no diario de Marcus o del secretario o algo así no 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 era en una nota de aviso a todo el personal o diario del secretario ahora lo veo no, ese tampoco era el del secretario tiene que ser coño, ¿cuál era? mejor este en el archivo 1 normas para empleados, eso es, aquí disciplina, obediencia y unidad vale pues debe ser eso algo relacionado con disciplina, obediencia y unidad vale debe ser como una especie de placas que tenemos conseguido venga, pues vámonos aquí de momento no podemos hacer nada así que no nos queda otra llegado a este punto que volver hasta el hall principal y bajar por la pared esa bueno, la pared la pared que se levantó detrás del cuadro de del director Marcus había una especie de corredor esa, pues en esa pared tenemos que ir y nos queda por conseguir también la llave que nos abre las puertas azules ahí había una que era la puerta del agua, me parece vale, estamos aquí venga, bajemos a ver dónde nos lleva esto como amor de munición catorce y paro de escopeta ya puede haber algo muy gordo ahí, eh vamos, que lleve la marcha vale, cuida, 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 cuida no Billy, ven para acá te lees ahí, son arañas las arañas se pueden esquivar fácilmente, vale eso es eh no quiero que lo lleves y tú no quiero que lo lleves así corren mal los personajes venga, vamos con Rebecca el otro creo que viene, ¿no? personajes si no llevan armas son bastante más rápidos vale está cerrada vale genial Billy vente para acá anda torero vale las arañas yo siempre en todos los juegos de Resident Evil nunca las mato no las mato porque son enemigos muy fáciles de esquivar a ver ¿estás envenenado Billy? no vale a ver qué tenemos por aquí la cinta para guardar la voy a llevar por si acaso me llevo también las plantas sí, sí, me las llevo, sí vale más cositas por aquí, nada una nota lista de internos del correccional vale dice una serie de nombres fallecido, fallecido conservado como especímen trasladado a laboratorios tal, tal los individuos trasladados deberán darse de baja la lista de internos muy bien nada más entremos aquí vale mira vale, pues parece una especie de calabozo, una celda o algo así y arriba hay un conducto es una rejilla de ventilación Rebeca podría alcanzarla si se sube a los hombros de Billy casi estoy cerca de ahí me encantan me encantaría estar de servicio hora de entrar En el interior. Pues yo diría que esto parece ser una especie de sala de tortura o algo así. A ver. Mira, una nota. Sobre el generador. Cayó un rayo en el generador recientemente y sigue sin funcionar. Normalmente esta situación no me importaría, pero el equipo de la caldera está en la misma sección. Por eso el equipo se ha debilitado. Probablemente habrá que repararlo una y otra vez. Para salir rápidamente hay que poner el indicador a 70. También se debe comprobar que se ha conectado todo a la cadena. Vale. Ha dicho que había que poner algo a 70. Cerrada. Vale. Y no se puede hacer nada aquí ni mucho. A ver, ¿qué es esto aquí? ¿Eso qué es? Nada. Panel de manos del generador. Es un panel para controlar el suministro eléctrico. Probablemente controla la corriente de la habitación. Ajustarlo. Sí. Bueno, había que ponerlo en 70, ¿no? Ahí lo dice claramente. ¿Veis? La frijita roja. ¿Cómo era esto? Recuerdo que eran... Solo se cambiaba el del medio, pero no sé si era arriba o abajo. Bueno, vamos a darle... A ver. Abajo. El segundo interruptor abajo. El tercer interruptor arriba. El cuarto interruptor abajo. No. Lo hemos hecho mal. Son todos arriba y el tercero es el único que hay que darle abajo. Cancelemos. Venga. Entonces sería arriba y sube la aguja. ¿Lo veis? Ahora mismo estaría más o menos en unos 30 y pico, 40. Arriba. Un poquito más de 50 está. El tercero la bajamos. Baja a 10 más o menos. Subimos el cuarto. Y ahora tiene que pagar el subido no hasta 70 para que esté bien. Correcto. Había un puzzle parecido... Creo que era en Resident Evil 2, me parece. Parecido a este. Vale, ya tenemos... Aquí veis en esta escena que tenemos ya despejado el acceso al sótano. Acordaros que ahí se accedía por el comedor. Están perdiendo tu tiempo. Yo ya he adivinado este lugar para mí mismo. Lo significa que tú estás despejando. Y yo soy muy territorio. No, 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 no. No es sentido. ¿Ves creer esto realmente ser la identidad de ese chico joven? No es posible. Pero si es cierto, la Umbrella se termina. Si la vieja conspiración contra el Dr. Marcus se revela, la carrera de Spencer será terminada. No se mencionar también la nuestra. Así que la hora ha llegado al final. ¿Qué vas a hacer? Simplemente decirle a la Umbrella. La arma biológica utilizando el T-Virus ha casi terminado. Nuestra única tarea permanente es obtener datos de combate. No puedes ser sincero. No puedo abandonar mi trabajo. Ya terminé la investigación sobre el T-Virus, pero necesito un poco más tiempo para completar el más poderoso G-Virus. ¿Qué vas a hacer? No puedo abandonarlo. No puedo. 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 haber equipado una piscina, por si acaso. Tenemos que bajar hasta el sótano, habéis visto en esa secuencia que en el sótano esa especie de aire caliente o chorro de aire caliente. Aquí de momento también, ya te daremos caña más. Por aquí. Rápido, porque tenemos un tiempo hasta llegar a Rebeca. Más plantas verdes. Ahora mismo no las voy a coger. A ver, no me hagas la pirula del cambio de cámara. Eso es. Cuidado. Los monos locos. Para los monos locos, yo recomiendo de momento activarlos. Y pasar rápido corriendo. Eso es. Vale, genial. No sé por qué se ha parado ahí Billy. Corre. Vale. Muy bien, campeón. Cuidado, cuidado, que estamos muy tocados. Venga. Mejor así, porque ahora cuando salgamos van a venir de uno y los podemos despachar mejor. Rebeca. Rebeca. Hang on. I-I'll pull you up. No mention it. Just keeping my word. We promise to cooperate with each other. Remember? This is Rebeca. Over. Rebeca. This is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebeca. Rebeca. Answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebeca. My first mission and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I-I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. In the end, only four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. No, we're so much more. I did. No. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! No, 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 no. ¿Tú asesinó a esas personas inocentes? No se olvide. No más importa. Eso fue entonces, eso es ahora. Además, te dije que no te juro. No te juro, pero es importante. Vej, ahora mi gente cree que te mataste a esos MPs en la van, pero no creo que te lo hizo. Fueron a esos héroes zombie, ¿verdad? Cuando atacaron la van, te pudiste escapar. ¿No es cierto? No lo entiendes. Solo tengo dos opciones. O sea, reporte a las marinas y sirve mi sentencia, o siga a correr por lo largo que pueda. Eso es todo. Bueno, pues interesante historia la que hemos visto aquí del pasado de Billy. No es tan malo como dicen, ¿eh? Y él, bueno, se negó a acabar, a exterminar con esos habitantes del poblado. Y por ello, bueno, yo creo que le metieron el marrón y fue culpado como rebelde. Bueno, pues por mi parte nada más, amigos. Mira, justo coincide que tenemos aquí cinta de tinta. Y además es un buen momento para que os pedí el capítulo. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludito. Y ya sabéis, este capítulo lo veréis el martes, mañana miércoles, nuevo episodio de Resident Evil 0. Ya sabéis, versión remasterizada para PlayStation 4. Un saludo, amigos. Cuidado mucho. Gracias. 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 Gracias.